Ahí viene el toro, inicio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, discurrente este precioso cristalio, presentiéndolo a la misión de todo el mundo, esta primera maquia de ruedo, este igual apodación del diablo, este igual y capturamento justo afirmaciones al rey, de la salida de la maquia, propiedad de Tony Largávez de Tucumán, ahí cruce la maquerada, este igual del diablo se va protegiendo la maquia, el toro va a ser peligroso, ahí está cruzando el doctor, ahí está cruzando el doctor Daniel Contreras, el toro sigue sin lazo, y en el titán del sur va soltando gatillo, no cuaja, va engancha, ahí tiene muchachos, excepción del diablo, el toro se manda, arrancho, la caña de muchos, levanta, levanta, levanta el perro, la caña de muchos, levanta, 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 levanta Gracias.